Esta mujer fue uno de los primeros 200 casos positivos en Guatemala. Tuvo contacto con una persona que estaba en el extranjero y que regresó contagiada al país. Y por lo tanto, ella también dio positivo. De inmediato, cuando estaba en cuarentena, era supervisada por las autoridades y en uno de los hisopados, al dar positivo, fue entonces cuando la trasladaron al Hospital de Especialidades de Villanueva, a pesar de estar todavía asintomática. Ahí estuvo recluida más de un mes y después de las últimas tres pruebas, ya está recuperada, por lo que fue dada de alta y, entre aplausos, despedida del centro asistencial. De igual manera, fue recibida esta tarde en su casa, en uno de los municipios de Chimaltenango, donde sus vecinos la recibieron con mucha alegría, aunque manteniendo el distanciamiento social. Así, esta mujer se ha convertido en una de las 66 personas que hasta hoy han logrado contar la historia, a pesar de su condición, de su edad y que no sabía que podría haber estado contagiada. Ahora puede vivir para contarla en tiempos del COVID-19. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!